Mucho gusto, mi nombre es Yo soy Ana Rey Lara Ramos, soy bandolista del municipio de Acacias Meta, tengo 15 años, llevo 3 años interpretando la bandola llanera, me enseñé a interpretar la del instructor Jaiber Castro Guerrero, les voy a interpretar un tema titulado Palmarito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.